Hoy creo que hicimos un primer triunfo donde nos tuvimos que reubicar y se mejoró muchísimo. Tuvimos un par de situaciones de juego. Chivas creo que tuvo un cabezazo principalmente de Chicharito. Creo que es un juego disputado donde cada quien trataba de manejar sin las circunstancias. Después será ese juego en la segunda parte donde viene precedido un error nuestro, una salida. Es donde no sabemos ganar la jugada y el asiento también por parte de Coldwell que ejecuta bien. Pero eso tiene algunos errores que estamos haciendo. La derrota siempre es mala, siempre se habla cuando se pierde la forma en que uno estábamos viviendo circunstancias. Tuvimos la oportunidad de meter por ahí un gol o dos goles en la segunda parte, esa última de Rubio, y la de Córdoba no solo frente al portero, sin embargo no hemos tenido ese asiento que nos pueda permitir a la mejor poder manejar en Tucumán los partidos y unir los mismos resultados. Gracias. Hemos llegado con algunos de sus compañeros de otra empresa, creo que sí nos va a beneficiar porque hay muchas cosas que he trabajado. No quisiéramos empezar de esta manera, por supuesto, ya hemos tenido situaciones donde podríamos haber ganado un partido y empatado otro. O sea, pero no fue así, hemos cometido los errores, y esos errores es donde nos tenemos que enfocar muchísimo para ello. ¿Verdad? Bueno, no sé exactamente si sea verídico eso, pero creo que Rafa es un jugador que ha sido de corte internacional, que puede aportar mucho por su experiencia, donde ha visitado con la misma selección, y por supuesto con el nivel internacional, creo que puede ser una combinación interesante con Javier, que también tiene el oficio y tiene la experiencia como para poder saber manejar el grupo y saber llamarnos a buen grupo. Muchas gracias.